La meta es evitar que los parques se conviertan en mercados. La Subgerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo ha creado un grupo especial de agentes de serenazgo para vigilar los parques que desde hace tiempo son invadidos por comerciantes informales de productos perecibles. Entonces, cansados los vecinos de todos estos abusos, estos señores comerciantes ambulatorios, han presentado solicitudes a la municipalidad a fin de que se haga un trabajo de sensibilización, erradicación y por último la retención de los productos. Como esto ya venimos trabajando varios meses atrás y los señores no entienden, estamos acá presentes a fin de proceder a, si es posible, a la retención de productos. La iniciativa nació por las denuncias de los vecinos, quienes detallaban que después del mediodía las calles se convertían en basurales. A veces salen en forma imprevista, porque como por ejemplo, si de acá son erradicados, van y toman otro lugar. Entonces son los vecinos los que nos comunican donde hay comercio ambulatorio y estamos nosotros prestos a apoyarlos y erradicarlos, ¿no? Sensibilizándoles primeramente que la ordenanza municipal número 012 los prohíbe el comercio ambulatorio. La policía municipal ha detectado que el parque Monserrate, de la urbanización del mismo nombre, es ocupado por vendedores que pertenecen a una secta religiosa israelita. Son, al parecer, comunidades israelitas por la vestimenta que usan y la verdad que no son de acá, ¿no? Y ocupan lugares que son de urbanizaciones donde debe reinar la paz y la tranquilidad. Muchas veces estos señores, a veces, actúan en forma prepotente y mal creada, en lo que no les gusta a los que habitan en la urbanización. A los operativos inopinados también se sumarán los agentes de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.